Una visita para reforzar lazos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo el viernes una escala diplomática en Londres, de camino a una cumbre de la OTAN en Lituania, en la que Ucrania espera lograr una señal clara de que algún día podrá unirse a la alianza. El mandatario se reunió durante unos 45 minutos con el primer ministro británico Rishi Sunak en Downing Street, en cuyo jardín tomaron el té y conversaron entre numerosos temas sobre la invasión rusa de Ucrania. Creo que has estado aquí unas cuantas veces antes, lo sé, pero es tu primera vez como presidente así que somos muy privilegiados y afortunados de tenerte aquí. Tenemos mucho de qué hablar, creo que lo estamos haciendo bien, avanzamos de forma positiva, nuestra relación es sólida como una roca. Biden también tuvo una reunión centrada en cuestiones climáticas con el rey Carlos III, en su primer encuentro desde que el monarca fue coronado en mayo, durante una pomposa ceremonia a la que el presidente no asistió. Gracias. 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 Gracias.